¿Qué tal? Muy buenos días. Yo soy Enrique Castro. Comenzamos con la octava sesión del curso, donde vamos a hablar un poquito ahora sobre lo que es el teorema de Bloch y cómo este teorema, que básicamente es una serie de manipulaciones de la ecuación de Schrödinger, nos lleva a poder entender un poquito mejor cómo es que funciona la solución o cómo se obtiene la solución de la ecuación de Schrödinger en el caso de un potencial periódico, que es básicamente lo que tenemos en el caso de un sólido. Entonces, vamos a comenzar con esto. ¿Vale? Ok. Bueno, primeramente, ya en la sesión pasada platicamos un poquito sobre lo que es un sólido. Hablamos un poco sobre la visión clásica, al menos de los aspectos, digamos, de conductividad y de las propiedades ópticas de un sólido. No definimos propiamente, exactamente aquí quiere decir que algo sea un sólido, ¿no? Medio lo dijimos un poco escuetamente, pero no lo definimos con todo detalle. Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué podríamos pensar, ¿no? Que es un sólido. Bueno, pues esencialmente un sólido es aquel material que tiene sus átomos organizados en un arreglo tridimensional periódico, ¿ok? Entonces, tenemos que... hay muchas cosas que en la cotidianeidad llamamos sólidos que no necesariamente lo son, por ejemplo, no sé, la madera. La madera, aunque pareciera tener ahí una consistencia sólida desde el punto de vista subjetivo, en realidad no lo es, no es un sólido. Sus átomos o sus moléculas no están arregladas en un arreglo periódico y eso hace que sea un estado que no propiamente sea un estado de la materia, un estado estable, al menos de la materia. Si pensamos, por ejemplo, también en un vidrio, ¿no? Los vidrios de las ventanas de... en cualquier casa o en el salón de clases, en fin, ¿no? Básicamente no son tampoco sólidos, ¿no? Porque básicamente, aunque está hecho de óxido de silicio, básicamente son átomos de oxígeno y de de silicio, estos moléculas o átomos, ¿no? No se encuentran ordenados en un arreglo tridimensional periódico y eso hace que no sea un estado estable de la materia, ¿no? Por ejemplo, en los vidrios, tenemos que en realidad los vidrios son más como un... bueno, se les llama un líquido sobre enfriado, se parecen más a un líquido que a un sólido, en realidad, en muchas de sus propiedades. Y en realidad podemos pensar a los vidrios como una especie así de... digamos de miel llevada al extremo, ¿no? Una cosa extraordinariamente viscosa, tan viscosa que parece estar dura, ¿no? Que parece estar sólida, pero en realidad no lo está. Es decir, los vidrios se encuentran fluyendo, aunque sea muy, muy, muy despacio, ¿no? Como la miel, ¿no? Si yo comparo cómo fluye el agua comparado con una gota de miel, probablemente notemos una diferencia fuerte, ¿no? El agua rápidamente evoluciona y se desparrama, se hace un pequeño charquito, ¿no? Mientras que la miel puede tardar un poco más de tiempo en hacerlo, ¿no? Tal vez un segundo o unos cuantos segundos en deformarse completamente y tomar su nueva forma, vamos a decir, estable, ¿no? Bueno, pues el vidrio es ese mismo caso, pero llevado al extremo. Entonces, el vidrio es algo que está fluyendo, pero está fluyendo tan, tan despacio que para propósitos, digamos, del lapso de nuestras vidas, ¿no? Es algo que no cambia, o no aparentaría cambiar, pero en realidad es algo que está fluyendo, ¿no? Es como una especie de miel extraordinariamente viscosa, ¿no? Como les decía. Entonces, hay muchas otras cosas que no caen necesariamente en estos tres estados de la materia que nos enseñan, ¿no? En la primaria, ¿no? En nosotros mismos, ¿no? La piel, los huesos, en fin, los tejidos biológicos, pues no caen dentro de ninguna de estas clasificaciones. En realidad son sistemas que se encuentran fuera del equilibrio termodinámico y no se pueden clasificar en ninguno de estos estados, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí les dejo algo para pensar, pero la parte verdaderamente interesante es que, por ejemplo, los sólidos, al tener este estado, esta estructura tridimensional periódica de los átomos que voy a pintar aquí, ¿no? Pensemos en una red cristalina muy sencilla, tal vez cúbica o cuadrada, bueno, la voy a poner aquí nada más en dos dimensiones, ¿no? Pero podría ser en tres. Si tenemos un arreglo periódico de los átomos, sucede que ese arreglo periódico normalmente es un arreglo altamente estable. Entonces, a diferencia de un trozo de vidrio, yo si dejo aquí sobre la mesa un trozo de vidrio, este trozo de vidrio a lo largo de muchos años, siglos, tal vez, ¿no? Tal vez incluso periodos más largos, va a fluir y se va a formar una especie de gota, ¿no? Que va a terminar cayéndose de la mesa, etcétera, etcétera. Pero un cristal, si yo tomo un cristal, por ejemplo, de cloruro de sodio, como la sal común de mesa, esa yo la dejo sobre la mesa y ese cristal no va a cambiar su forma, es una forma estable. Entonces, esa estructura cristalina, ahí se queda y no cambia. Entonces, para empezar, digamos, las propiedades mecánicas de entrada de un sólido son muy distintas a las de estas otras cosas que en la cotidianidad podemos llamar sólidos, pero que en realidad no lo son, ¿no? Que no forman estructuras cristalinas. Entonces, bueno, una de las cosas más importantes para definir un sólido es que justamente forman estas estructuras cristalinas, sus átomos o sus moléculas, ¿no? Y pueden ser átomos, pueden ser cosas muy sencillas, como por ejemplo el silicio, donde el silicio es un solo átomo que se encuentra en un arreglo periódico, más o menos así como el que dibujé, ¿no? O pueden ser cosas tremendamente complicadas, como por ejemplo una proteína que se lleva al estado cristalino, ¿no? Se pueden generar cristales de proteínas, donde la proteína es una molécula tremendamente complicada, puede tener decenas de miles o cientos de miles de átomos, una sola molécula, pero otra proteína igual se acomoda al lado y otra al lado y otra al lado en un arreglo periódico y entonces se forma una estructura cristalina que es estable, etcétera, 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 mecánicamente, ¿no? Entonces, espero que con esto, digamos, tengamos un poquito una mejor noción de a qué nos referimos por sólido. En el transcurso de este curso, a lo que nos vamos a referir por sólido es a eso, a los materiales cristalinos que obtienen sus estructuras, estas periódicas, ¿no? Y bueno, pues probablemente de cursos anteriores o demás, y si no lo pueden buscar fácilmente incluso en internet o en Wikipedia y demás, pueden encontrar las estructuras cristalinas y sucede que hay una serie de estructuras que se llaman las redes de Bravais, lo voy a escribir aquí, las redes de Bravais, que básicamente son las estructuras, son las distintas formas de acomodar puntos o átomos, ¿no? en el espacio tridimensional y sucede que hay, si no mal recuerdo, 16 redes de Bravais, o 14, no recuerdo el número exacto, ¿no? Pero básicamente es el conjunto de distintas formas de acomodar átomos en el espacio tridimensional y sucede que, bueno, pues la más sencilla es esta que estamos dibujando aquí, que es la que se llama la raíz cúbica, donde tenemos átomos igualmente espaciados en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z, y con eso pues obtenemos lo que se llama una raíz cúbica, ¿no? Hay algunas un poquito más complicadas, que son variaciones de la raíz cúbica, que por ejemplo son la raíz cúbica centrada en las caras, la raíz cúbica centrada en el cuerpo, etcétera, etcétera, y hay otras más complicadas, ¿no? que son por ejemplo las que ya tienen un ángulo, ¿no? es decir que no necesariamente son direcciones ortogonales en las que se acomodan los puntos, están las redes, por ejemplo hexagonales como la del grafito, ¿no? que básicamente los átomos se acomodan, perdón ya me quedó muy feo este diagrama, se acomodan en hexágonos, ¿no? entonces se forma un hexágono y ese hexágono se repite de manera más o menos indefinida, ¿no? entonces se forman una red de hexágonos así, ¿no? etcétera, 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 no creo que ya la pinté mal, perdón, ya la pinté como no era, este, este es el siguiente hexágono, perdón, así, 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 ¿no? entonces este lado es en común, ¿no? y luego tenemos acá, este, otro hexágono, ¿no? y ahí se va formando esta red cristalina que se repite de manera también indefinida, ¿no? y bueno, hay un conjunto de distintas formas de acomodar átomos o puntos en el espacio tridimensional y eso se le llaman las redes de Bravet y pueden consultarlas, este, les decía yo en Wikipedia o en muchos otros lugares, en libros de estado sólido y, y digamos, hay toda un área dentro de, de la física del estado sólido que se dedica nada más a ver cómo son todas estas partes de las acomodos geométricos y cómo hacer, este, cómo definir formalmente que un, es un, uno u otro, este, arreglo geométrico que se llama, bueno, pues básicamente la teoría de grupos o las simetrías de, 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 este, de los sólidos, ¿no? y que bueno, obviamente no vamos a tener tiempo de cubrir en este curso, pero, este, bueno, pues es bueno que lo tengan ahí en mente y que sepan que todas estas cosas, pues así, así, así existen y existe todo el formalismo matemático para tratarlo. Ahora, eh, básicamente lo que nos atañe a nosotros ahora es, eh, tratar de ver ahora, pues el equivalente a lo que vimos la vez pasada desde el punto de vista clásico, la vez pasada hablamos del, del teorema de Drude y cómo de, no del teorema de Drude, del modelo de Drude y cómo el modelo de Drude nos permite, digamos, entender, eh, más o menos, tanto las propiedades de conducción eléctrica como de, de ópticas de los, de los sólidos, en particular de los conductores, de los metales, ¿no? Eh, en el contexto clásico y donde se asumen una serie de cosas, como por ejemplo que, este, los electrones básicamente fueron una especie de gas de carga negativa libre, ¿no? Eh, que sus únicas interacciones son con la red cristalina y a partir de esa, de esa hipótesis se construye esta cosa que se llama el modelo de Drude y del cual ya, ya vimos, este, la vez pasada, eh, bueno, pues todas sus implicaciones, cómo, cómo, cómo se ve la conductividad, la conductividad se vuelve una función de la frecuencia, este, también el índice de refracción, el índice de refracción y la conductividad, ambos se convierten en números complejos, es decir, tienen parte real que tiene la misma interpretación que siempre ha tenido la conductividad o la parte real del índice de refracción, pero también tiene una parte compleja, entonces, y esa parte compleja en el caso del índice de refracción, bueno, pues se relaciona con, con la atenuación de las ondas electromagnéticas dentro del material, de ahí platicamos un poquito sobre la razón por la cual los cables eléctricos, ¿no? Tienen muchos alambritos y no son solamente una especie, digamos, de, de, de varilla sólida de, de metal y tiene que ver justamente con esto de que, de que las ondas electromagnéticas no pueden penetrar al interior del metal y entonces, eh, necesitamos más o menos tener mucha superficie para que el conductor se mantenga siendo un buen conductor conforme vamos incrementando la frecuencia, ¿no? Eh, entonces, bueno, todo esto más o menos lo discutimos la vez pasada y ahora queremos ver un poco el punto de vista cuántico, cómo funcionan las propiedades electrónicas o cómo vemos, cómo concebimos a los electrones y qué pasa con los electrones en estos sistemas periódicos, ¿no? En, 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 en los sólidos, eh, pero, pues, desde el punto de vista cuántico, ¿no? Entonces, eh, vamos a, 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 a comenzar con esto y vamos a, eh, entrar en materia usando, vamos a tratar de, eh, entrar a lo que se llama el teorema de Bloch, ¿ok? ¿Ok? Eh, nada más, antes, antes que nada, bueno, pues, el teorema de Bloch sería un poco el equivalente al, al modelo de, 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 de Drude, en el sentido de que, eh, en este caso vamos a hacer una aproximación y esa, esa de que los, los electrones, o sea, lo que llaman los electrones de Bloch, ¿no? Eh, no, son electrones que no interactúan entre sí, es decir, los electrones ven, de alguna forma, el potencial impuesto por la red cristalina, ¿no? Es decir, interactúan con la red cristalina, igualito que, que en el, en el caso del, del modelo de Drude, ¿no? Pero no interactúan entre sí, es decir, no tomamos en cuenta las interacciones entre electrones, y ahorita vamos a ver, uno, ¿qué implicaciones tiene eso en términos de lo que sucede para las, para la, 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 como de los niveles y cómo, cómo se resuelve la, la ecuación de Schrödinger en ese caso, y dos, luego vamos a tratar de analizar qué implicaciones tiene también, o qué limitaciones tiene esa aproximación, que es un poco lo que comentaremos hacia el final de la clase, ¿ok? Entonces voy a pintar aquí la ecuación de Schrödinger, este, la ecuación de Schrödinger que es, este, ya sabemos, el operador hamiltoniano aplicado sobre una función de onda, que lo vamos a escribir como, menos h barra cuadrada sobre 2m, el laplaciano, más, aquí voy a poner el potencial, pero lo voy a denotar como una U mayúscula de R, no como una B, aplicado en la función de onda, es igual a la energía que voy a notar aquí con una E, digamos, diferente, por la función de onda. Entonces, aquí la parte más importante va a ser que esta U, que es el potencial, ahora es periódico. ¿Sale? Ok, perfecto, entonces vamos a ver, voy a escribir ahorita aquí el teorema de Bloch, si me permiten, ¿no? Voy a, para evitarles la pena de tener que leer mi letra espantosa, este, lo voy a escribir aquí, y entonces, a ver, el teorema de Bloch, teorema, ¿ok? Los estados propios, y aquí le voy a poner una psi, no me deja escribir, bueno, psi, psi, del, del hamiltoniano, de un electrón, y aquí voy a poner a un lado Donde, donde, el, del hamiltoniano, de un electrón, igual a menos h barra cuadrada sobre 2m, laplasia más U mayúscula de R donde U cumple U de R más R es igual a U de R para toda R en la red de Bravais y ahorita vamos a ver que quiere decir eso ok en la red de Bravais ok son una onda plana son una onda plana multiplicada por una función periódica estoy saltando todos los acentos este con la periodicidad de la red ok y entonces ahí lo que tenemos es lo siguiente entonces tenemos que si sub n k así le vamos a llamar a la función de onda que es la solución va a cumplir que es igual a e a la i k punto r por u sub n k de R y ahorita vamos a ver que quiere decir todo esto vamos a demostrar el teorema de blog y todo eso ¿no? con u sub n k de R más R igual a u sub n k de R ¿sale? entonces eso es lo que tenemos ese es el enunciado digamos el teorema de blog ok esto también es equivalente a que si de R más R es igual a e a la i k k punto r punto r y k punto r por si de r ok entonces me voy a quitar de aquí un momento para que lo puedan ver bien ¿no? ¿sale? y esencialmente esto es de nuevo el enunciado del teorema de blog ¿sale? ok sale entonces continuamos vamos a vamos a hacer la la este la demostración del 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 teorema de blog eh y aquí lo que vamos a hacer es eh primero vamos a definir que es esto de una traslación voy a regresar un momento a la anterior ¿no? eh que es una es una eh un vector en la red de Braven ok entonces voy a hacer aquí un pequeño paréntesis antes de entrar propiamente a la demostración si tenemos una red cristalina y de nuevo la voy a pintar aquí como una red cúbica pero puede ser con otra geometría eh lo que hace esto a una red periódica es el hecho de que hay un conjunto de de en este caso pues tres porque es una red tridimensional tres vectores bueno uno sería saldría digamos del pizarrón ¿no? eh tales que me llevan cualquier punto de la red digamos este que voy a pintar aquí de rojo en sus primeros vecinos por ejemplo ¿no? o si los multiplico por un número entero es decir si si yo tengo este vector vamos a llamarle A y a este vamos a llamarle B ok estos vectores si yo tengo voy a hacer nada más el caso bidimensional pero obviamente se traslada al tridimensional este n1 por A más n2 por B también es un número es un este eh con n1 y n2 de hecho pueden ser números enteros ¿sale? este ya me quiero mostrar esta Z ok son números enteros ¿sale? eh entonces esto lo que hace es que cualquier traslación de un número entero multiplicado por estos vectores vuelve a caer en en la red y si se fijan eso es más o menos natural ¿no? eh si yo tomo este vector vamos a decir tres veces por decir una cosa por decir algo de este punto 1 2 3 aquí ¿no? y luego vamos a decir dos veces el B ¿no? 1 2 vuelvo a caer dentro de la dentro de la red ¿no? es decir este es este vector es 3A más 2B y y el 3 y el 2 los puedo cambiar por cualquier cualesquiera números enteros y sigue funcionando ¿sale? este entonces eh siempre vuelvo a caer mientras esos sean números enteros vuelvo a caer en un punto de la red de Bravais ¿ok? entonces las traslaciones enteras son justamente todas estas o las las si las traslaciones enteras que las vamos a llamar estas R mayúsculas ¿no? son justamente eh eh números de esta forma no números sino vectores de esta forma es decir un número entero por un uno de los vectores base de la de la red más un número entero por otro eh el otro vector base más otro número entero por el otro vector de la base en el caso tridimensional y eso este digamos me lleva entre puntos de la red pero también es algo hay otra cosa que también es muy interesante de ver una de estas este eh lo que vamos a llamar de una vez voy definiendo nomenclatura cómense uno de estos cuadritos ¿sale? eso es lo que vamos a llamar la celda unitaria ¿ok? es como hay muchas formas de ver la celda unitaria o sea podemos pensar en esa celda unitaria o también podemos pensar por ejemplo en esta celda unitaria ¿no? esta también es una celda unitaria la que va eh si pinto aquí otra línea de átomos esa también es una celda unitaria y luego ya vamos a ver cuáles son las celdas unitarias buenas y las las que etcétera etcétera no se preocupen ahorita mucho pero otra de las cosas es que la aplicación de cualquier vector este entero de estos ¿no? este cualquier traslación entera de la red eh me lleva una celda unitaria en otra celda unitaria es decir me mapea este uno de estos cuadritos en uno de estos cuadritos nuevamente ¿no? es decir toda esta área todos estos puntos ¿sí? al aplicarles una una traslación entera va a dar este por ejemplo si es 2 más 2 pues va a dar a este a este cuadrito de acá ¿no? que ya quedó un poquito en la orilla ¿no? que también es una celda unitaria igualmente y este y todos estos puntos dentro de la celda unitaria bajo una traslación entera van a dar de nuevo a una celda unitaria ¿sale? entonces nada más para definir un poco el lenguaje y que sepamos bien bien claro qué es lo que quiere decir cada una de estas cosas ¿no? eh ok entonces si regresamos acá esta R que tenemos aquí esta R este es una traslación entera o un punto en la red de Bravén ¿no? este como le queramos llamar ¿sale? ok sale entonces una vez ya definida esa parte del lenguaje vamos a vamos a a tratar de resolver esto vamos a tratar de demostrar el teorema de 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 ok vamos sea T sub R voy a definir un operador este operador es es un operador tal que si yo le aplico T sub R sub R ¿sí? a una función F de R cualquier una función cualquiera puede ser cualquier función que se les ocurra lo que hace es que modifica la evaluación de la función de R a R más R mayúscula ¿ok? entonces básicamente lo único que hace es mueve la función ¿no? la 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 corre y la corre este justamente esta cantidad ¿no? un vector que va a ser un vector entero básicamente ¿no? de estos de la red de Bravi entonces dado que el hamiltoniano es periódico ¿sí? fíjense que pasa si le aplicamos este operador T sub R a el hamiltoniano que también es un operador y luego se lo aplicamos a la función de ahora a ver vamos a ver que ocurre ¿qué es lo que hace el 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 operador T sub R lo que hace es lo que le pongan en frente lo traslada este R ¿no? entonces ahora lo que vamos a tener es el hamiltoniano pero ahora digamos evaluado en R más R por si evaluado en R más R ¿cierto? es decir lo que tiene en frente lo traslada R más R ¿no? o sea le suma R pues R mayúscula ¿sale? si estamos hasta ahí ahora lo que vamos a hacer ahora es fíjense bien el hamiltoniano que habíamos puesto hace un par de diapositivas este ¿no? este que está aquí es dijimos es periódico ¿sale? es periódico con periodicidad de la radio de Bravais o sea porque básicamente el potencial voy a tomarme aquí para hacer otro paréntesis otra vez si pensamos en los núcleos voy a pasar el caso unidimensional nada más porque es más fácil de dibujar ¿no? pero si tenemos aquí un conjunto de átomos periódico ¿no? el potencial que genere no de átomos perdón de núcleos de núcleos atómicos el potencial que genera si pensamos en solo uno el potencial que genera es esencialmente el potencial colombiano ¿no? que ya lo vimos la vez pasada en hace dos sesiones en el átomo de hidrógeno ¿no? entonces el potencial se ve algo más o menos así ¿cierto? si pensamos solamente en uno ¿no? ahora si pensamos en muchos lo voy a pintar ahora de verde ¿no? se ve una cosa que se ve más o menos así ¿cierto? entonces el potencial ¿no? y este se repite al infinito para adelante y para atrás entonces el potencial si se fijan tiene la misma periodicidad de la red es decir como estén acomodados los átomos a esas distancias a esas mismas distancias ocurre que el potencial se repite y se repite y se repite porque básicamente si yo estoy inmerso en este cristal infinitamente grande ¿no? las redes de Bravais en principio siempre se asumen infinitas ¿no? yo estoy parado por ahí a la mitad y me muevo exactamente una una celda unitaria ¿no? me muevo la celda unitaria de al lado lo que voy a encontrar es que no puedo no puedo distinguir el potencial a mi alrededor de donde estaba yo antes ¿no? es decir el potencial en este punto en este punto de aquí es exactamente igual al potencial en este punto de aquí y es exactamente igual al potencial en este punto de aquí y es igual al potencial en este punto de aquí y eso sucede para cualquier otro punto que tomen dentro de la celda unitaria ¿no? es decir si yo me paro aquí ahora ese va a ser igual que si yo me paro aquí 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 ¿no? Entonces, de nuevo, la periodicidad de potencial se hereda directamente de la red cristalina. Entonces, en este caso, digamos, el hamiltoniano tiene la misma periodicidad de la red. Y por tanto, el hamiltoniano, como su única dependencia en la posición viene en el potencial, y el potencial tiene la periodicidad de la red, esto me queda, el mismo hamiltoniano, perdón, ya les cambié de color, el hamiltoniano evaluado en R, ¿sale? Porque una traslación entera no le hace nada. Y la función de onda, bueno, pues ahí queda aplicada en R más R, ¿sale? Entonces, aquí me queda psi de R más R, ¿sale? Ahora, este psi de R más R lo puedo yo reescribir, voy a escribir hamiltoniano de R, y esto lo puedo reescribir, ¿sí? Ok, este lo puedo reescribir como T sub R aplicado en psi de R, ¿cierto? R minúscula, ¿sale? Entonces, lo que obtengo aquí es que la aplicación de T en el hamiltoniano o del hamiltoniano en T, es decir, si aplico primero uno y después el otro, o después el otro y primero el uno, no cambia nada, ¿no? Se mantiene, son iguales. Eso quiere decir que los operadores conmutan, ¿no? Ok, y si recuerdan de nuestra discusión inicial, aquella vez que hablamos de los espacios de Hilbert, los operadores y todo eso, cuando dos operadores conmutan, eso implica que su conjunto de funciones propias es el mismo, ¿sale? Entonces, bueno, pues lo que acabamos de demostrar aquí es que el operador de traslación entera, ¿no? Este T sub R y el hamiltoniano tienen el mismo conjunto de funciones propias, ¿sale? No necesariamente el mismo conjunto de valores propios, pero sí de funciones propias. Entonces, vamos a ver esto qué implicaciones tiene, ¿sale? O sea, entonces lo que obtengo de aquí directamente es que T aplicado en R, perdón, T sub R aplicado en H es igual a H aplicado en T sub R. ¿Ok? Ahora vamos a checar otro detalle. Ahora vamos a hacer T sub R, T sub R prima, ¿ok? Entonces voy a aplicar una traslación para un cierto R dentro de la red de Bravais y una traslación para cierto otro R en la red de Bravais, ¿ok? Consecutivamente a la función de onda, ¿ok? T sub R en R. Vamos a ver esto qué pasa. Bueno, pues lo que sucede es que en este caso, esto es igual a T sub R por T sub R por T sub R más R prima, ¿cierto? Ahora, eso es igual a T sub R, ¿cierto? Ahora, eso es igual a T sub R prima, ¿cierto? Ahora, eso es igual a T sub R prima, ¿cierto? perdón, T sub R más R, perdón, no era al revés, perdón. T sub R, R prima, y esto es igual a T R, T R, no, ya lo hice al revés, a ver, perdón, 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 perdón. Tenemos T sub r prima r y esto es igual a T sub r prima T sub r empsi de r ¿Cierto? ¿Y eso qué es lo que implica? Entonces que los operadores T sub r, T sub r prima es igual, también conmutan entre sí, ¿no? T sub r prima, T sub r y es igual a T sub r más r prima, ¿cierto? Entonces hasta ahí vamos Ahora, como les decía, ¿no? Como el hamiltoniano y estos operadores de traslación conmutan Lo que tenemos es que el hamiltoniano aplicado en psi es igual a E por psi, ¿no? Y la T sub r aplicado en psi es igual a un cierto valor que voy a llamar C de r Un cierto valor propio Por psi, ¿sale? Entonces, justamente el punto de la computación es que comparten la misma conjunto de funciones propias, ¿no? Entonces se cumplen estas dos simultáneamente Cada una con su propio valor propio, digamos, ¿no? Este, o su propio conjunto de valores propios Ok, sale Ahora, si aplicamos De nuevo T sub r T sub r prima En psi ¿Qué es lo que vamos a obtener? Lo que vamos a obtener es C De r C de R Prima Prima Psi Y también tenemos Por esta propiedad que está acá Que esto tiene que ser igual A C De r Más r prima ¿Ok? Por psi ¿Cierto? Entonces tenemos que C r por c r prima Tiene que ser igual a c r más r prima ¿Sale? Ok Y tomamos ahora Este A sub i Les voy a poner ahí gorro No se confundan No son, no son, este Unitarios Este Bueno, no, vamos a poner el carácter de vector Los, este Vectores Primitivos Digamos De la De la Vectores primitivos De la redebrale Es decir, los vectores como Unitarios Aunque no sean unitarios En el sentido de magnitud Sino que son los Los vectores que me llevan De una celda unitaria Al primer vecino En cada una de las tres direcciones De la redebrale ¿No? ¿Ok? ¿Sale? Perfecto Entonces Vámonos a una página Ok Siempre podemos hallar ¿Se acuerdan de los números estos? De Vamos a buscar los C De A Y Los A y en particular Son Translaciones enteras Son translaciones nada más De una sola Este Una sola Sitio de la red ¿No? Es decir, los módulos De una red De una celda unitaria A la celda unitaria De al lado Y Y Y bueno Pues esta red De Bravet Perdón Este La constante O el Perdón El valor propio Que corresponde A resolver El operador De traslación De una sola Este Celda ¿No? Se puede escribir De muchas maneras Y en particular A mi Ahorita nos conviene Escribirla De la siguiente manera E A la A la Dos Pi I I Por Una cosa Que vamos a llamar Ji Es decir Ahora puedo elegir La Ji Que sea El valor Que tenga que ser Para que Este Se escriba Ese Ese valor C Este C de ahí ¿No? Entonces Ok Sale Hasta ahí vamos Ahora cualquier Translación entera ¿No? Cualquier punto De la red De Bravet R Se puede escribir Como N1 A1 Más N2 A2 Más N3 A3 ¿Sale? Es decir Eso ya lo sabemos ¿No? Porque estos son Como los vectores De la base Este O los vectores Primitivos De la base De la red De Bravet Entonces Con estas operaciones Ya sabemos Que el producto Las sumas Y los productos De todos Estos Operadores De traslación Que ya vimos En la Diapositiva pasada Lo que tenemos Es que La C El valor propio Que corresponde Al Vector Al operador De traslación R C De R Para una Traslación Arbitraria Es decir N1 N2 Y N3 Pueden ser Los valores Que ustedes quieran Van a ser Justamente Este Igual A C De A1 Elevado A la N1 Por C De A2 Elevado A la N2 Por C De A3 Elevado A la N3 ¿Sale? Todo esto Sale directamente De lo Justamente De todas Estas cosas Que acabamos De demostrar Es decir Que la Que el Operador De la suma De vectores Es Este El operador Es el producto De los operadores Y los Los valores También siguen Las mismas reglas Ok Entonces Esto que quiere decir Que este C A R Este Perdón C R Va a ser igual A E A la I Por K Vamos a ver Que es esto De K Punto R ¿Si? Donde K Ahora Esta K Este vector Es muy Muy importante Ahorita Va a ser El Ji Este Ji Que estaba Acá ¿Se acuerdan? Este que estaba Por aquí 1 Es igual a Ji1 Multiplicado Por A1 Ahorita vamos a ver Que es este A1 Más Ji2 Por A2 Más Ji Más Ji 3 Por A3 Estoy introduciendo Estos tres vectores mayúsculos Que no he hablado De ellos todavía ¿No? Donde los As Caen en una cosa Que se llama La red recíproca No hemos hablado de eso Y ahorita vamos a ver Que es eso De la red recíproca Ahí En La Red En la red recíproca ¿Ok? Ahorita vemos que quiere decir eso ¿Sale? Pero el punto es que Este Bueno De aquí Ahorita Lo que podemos Anticipar ¿No? Es que Claro Al hacer K.R Y R ser N1 A1 Este N1 Más N2 A2 Más N3 Lo que Lo que obtenemos Es que Este Esta es una forma Una notación Compacta Para escribir Esto En términos De estos numeritos Que son los valores propios Que corresponden Nada más A los vectores base En las tres direcciones De la red de Brobe ¿Ok? Entonces No se pierdan Es solamente notación Salvo por la introducción De estos A Is Que tenemos Acá ¿No? Que están en la red recíproca A ver En este punto Donde dijimos Ah bueno Definimos esta K Que es igual a las G1 A1 G2 A2 G3 A3 Donde las A Están en la red recíproca No hemos dicho todavía Que es eso Ahorita lo vamos a decir Entonces Tenemos este vector K ¿Sale? Ahora Eso que implica Que Si las C Cumplen con esto Lo que tenemos es que La T Sub R Aplicada En Psi De R ¿Qué es lo que me va a dar? Lo que me va a dar es Ya sabemos ¿No? La aplicación de la T Lo que hace es que me la traslada ¿No? R Más R Y esto va a ser igual A E A la I K Punto R Por Psi Sub R ¿No? Es decir Lo que tenemos es que la función Salvo por esta constante Este Esta constante que está ahí afuera Expresada como E A la I K Punto R Es Es periódica ¿No? Es decir El trasladarla Una Este Un conjunto de periodos enteros De la red Lo único que hace es Saca este escalar ¿No? Entonces Esto es equivalente A que la Psi Sub R Psi Sub N K Ahorita déjenme nombrarla Sub N K Y ahorita vemos de donde sale eso Sea igual A E A la I K Punto R Por U Sub N K De R ¿Ok? Me voy a quitar de aquí para que lo puedan ver ¿Ok? Entonces lo que obtenemos es que Este La función Al cumplirse esto Es equivalente a que Se cumpla Esta Esta condición Es decir La función De onda Es Es periódica ¿No? Que ya lo dijimos Salvo por este escalar O en otras palabras La función de onda Es Se puede escribir como U Una función periódica Este Por un escalar De este De este estilo Por una función de este estilo ¿Sale? Aquí vamos a Analizar el caso Ahora Ya Después de toda esta idealización Que hasta aquí hemos asumido Que es infinita Vamos a ver el caso Finito Es decir ¿Qué pasa Con las orillas del cristal? ¿Sale? Entonces voy a saltar a la siguiente página Pensemos que Este El número de átomos totales Que tienen en su cristal Es N Ya dijimos Es un número muy grande Va a ser del orden Del número de abogado Y ese va a ser igual a N1 Multiplicado por N2 Multiplicado por N3 Donde N1 N2 Y N3 Es el número De celdas unitares Que tienen en cada una De las tres direcciones Cristalográficas Entonces De nuevo voy a hacer un dibujito Bidimensional ¿No? Este Si aquí tengo Este Pensemos Un cristal Que solamente tuviera Tres capas atómicas Bueno eso ya no es un muy buen cristal ¿No? Siempre tienen que haber muchos más Pero Pensemos en Por simplicidad En algo de tres Pues N1 Sería 3 Porque aquí hay Tres Este Tres Repeticiones Para arriba Hay también Tres repeticiones Entonces N2 También sería igual a Tres Y Si fuera un cubo No un cubito Con tres Por tres Por tres Entonces N3 También sería Tres ¿Sale? Ok Entonces en este caso Obviamente en este caso No funciona Y las cosas no son periódicas Porque pues es muy pequeñito ¿No? Pero de nuevo En los casos reales Estos son del orden N mayúscula La La que está acá Es del orden Del número de abogado Entonces cada uno de estos Pues debe ser del orden De la raíz cúbica Del número de abogado Para que me dé La raíz cúbica Por la raíz cúbica Por la raíz cúbica Y más o menos Me dé Pues el orden De nuevo No tienen que ser iguales Puede haber más En una dirección Que en otra Etcétera Pero orden de magnitud Deben ser de ese tamaño Entonces de nuevo Siguen siendo números Muy muy grandes No estamos hablando De tres Ni de diez Ni de cien Sino estamos hablando De muchos millones En cada una De las tres direcciones Entonces aquí Lo que tenemos Ahora Es que En las fronteras Del cristal Aquí voy a poner Unos puntos Perdón Unos puntos suspensivos Y voy a poner acá Digamos Pensemos que El cristal Aquí ya tenemos Este número Ahora sí gigantesco ¿No? Muy muy grande De Átomos N1 Digamos ¿No? Y ahora pensemos Que esta es la primera Capa atómica Del cristal Estamos en una De las orillas Del cristal Esta que está acá Es la última Capa atómica Estamos en la otra Cala del cristal Y en medio Hay muchísimos átomos ¿No? Los que tengan que ser Ok La pregunta es Bueno Entre una orilla Y la otra Del cristal ¿Cómo? No debiera haber diferencias ¿No? Es decir Si yo estoy parado En esta orilla Del cristal O estoy parado En esta orilla Del cristal Las propiedades A las que se refiere Digamos La función de onda Deberían de ser Las mismas ¿No? Entonces Ahí podemos imponer La condición de frontera Que se llama La condición de frontera En particular Tiene un nombre De Born von Karman ¿No? Que lo que impone Es que la función de onda En R En cualquier punto De la celda unitaria Más N I Por A I Sea igual A Psi De R Es decir Si yo estoy parado Aquí en esta primera Celda unitaria ¿No? En cualquier punto De esta primera Celda unitaria Y me muevo N I veces En la dirección Uno O en la dirección Dos O en la dirección Tres No importa ¿No? Es decir Pero me muevo De una orilla del cristal A la otra orilla del cristal Es decir De una frontera A la otra frontera La función de onda Debiera de ser Esencialmente igual Porque Esas dos Si están experimentando Condiciones muy muy similares Salvo por el hecho De que uno lo tiene Hacia arriba Y otro hacia abajo O hacia la izquierda O a la derecha Este Básicamente los dos son Átomos que se encuentran O celdas unitaria Que se encuentran Cerca de la De la De la orilla Y sus propiedades Electrónicas Deberían ser Esencialmente iguales ¿Sale? Entonces Imponemos Eso Para las tres direcciones Condición de frontera De Born Con Von Carmen ¿Ok? Ahora Regresamos aquí ¿No? Entonces No sé si se acuerdan Pero esencialmente Esto Era exactamente Lo que decía El teorema de Bloch Que la función Tenía que ser Este Tenía que poderse Escribir de esta manera Es decir Que era periódica O que podía escribirse De esta manera Las dos son equivalentes Son completamente equivalentes ¿Sale? Entonces Con esto Queda demostrado O sea Con esto ya queda Demostrado el teorema De Bloch Ahora Yéndonos otra vez A la parte de las condiciones De frontera Las condiciones De frontera Lo que Lo que imponen Ahora ¿No? Es que La La Bueno Pues ocurre Ocurre Este Esta situación Y de aquí Lo que podemos deducir Es que es lo que pasa Con esta Con esta Con esta Con estas exponenciales Que habíamos puesto Hace rato ¿Sale? O sea De donde salen Y que son Y de aquí vamos a ver Todo lo que Corresponde A este espacio recíproco Entonces Esta función Sub nk Sub nk Aquí Usando la nomenclatura De blog No importa Este De r Más Ni Ai ¿Si? Va a ser igual A E a la i N Perdón N mayúscula I Por k Punto Ai ¿Sale? Por psi Sub n K De r ¿Cierto? Entonces Bueno Aplicando El teorema de blog ¿No? Y de nuevo Como ya dijimos Dado que Esto que está acá arriba Se cumple Es decir Que las orillas Son equivalentes En sus propiedades ¿No? Déjenme Regreso a la pantalla Que Dado que Las orillas Son equivalentes En sus En sus propiedades La La Lo que tenemos Es que Este número Que está aquí Este que está aquí Tiene que ser Igual a 1 ¿Sale? Entonces lo voy a escribir E a la i N I K Punto A I Va a tener que ser Igual a 1 ¿Sale? ¿Ok? Entonces De ahí Tenemos que Las gis ¿Se acuerdan De las gis Que introdujimos Hace rato? Les dije que todo Se iba a aclarar Me voy a regresar Un momento Estas gis Que están acá arriba Esta gis Van a tener que ser Una cosa De este estilo Mi Sobre Ni Con Mi Igual a 1 2 3 Etc Hasta Ni ¿Ok? A ver Vamos a ver Que es lo que sucede Que Para que Para que esto Funcione ¿No? Las gis Posibles ¿Sí? Tienen que ser De esta forma De tal forma Que Al Al Poner Estas gis ¿No? Estas que vienen aquí Que salen De los Ais ¿No? ¿Sí? Que son Que tienen que ver Con los valores Propios De la traslación De los vectores Primitivos De la red ¿Sí? Tienen que Para que se cumpla Este 1 Estos tienen que ser De esta forma De tal manera Que Este La Ni Esta Ni Que está aquí Esta Ni Que está aquí Se cancela Con esta Ni Que está acá ¿Sale? Y Este Y Básicamente La exponencial Me queda 1 ¿Ok? Vamos a ver Esto Con un poquito Más de detalle Esto implica Pues Que El vector K Perdón El vector K Se tiene que poder Escribir De la siguiente manera M1 M1 Sobre N1 A1 Más M2 Entre N2 A2 Más M3 Entre N3 A3 ¿Ok? Y Y ya dijimos ¿No? Con este M1 D1 A N1 M2 D1 A N2 Y M3 M3 De 1 A N3 ¿Ok? No se me pierdan aquí Lo que tenemos es que estos son los únicos posibles valores Que puede tener K Para que se cumpla Esta condición que está acá Que la imponemos para que se cumpla la ecuación Perdón, la ecuación La condición de frontera de Born von Karman ¿Ok? Con eso Este Básicamente Lo que Lo que tenemos Es que El vector K Ahora No solamente queda De alguna forma Cuantizado En un espacio ahí raro Ahorita vamos a ver Que son estas Estas As ¿No? Y Solamente puede adquirir No solo un Número discreto Sino Un Número finito De posibles Valores ¿Si? Es un número muy grande De nuevo Es tan grande Como el número de átomos Que tenga su cristal Que ya dijimos Probablemente va a ser Como del orden Del número de agrado Una décima parte O cien veces O lo que sea Pero va a ser un número Muy grande Muy muy grande ¿No? Pero es finito Entonces K Solamente puede obtener Ese número De soluciones ¿Ok? Sale Y tenemos una cosa Aquí Bueno Vamos a ver Ahora que quieren Decir estas As Bueno Para cada red Cristalina ¿No? Voy a pintar aquí Una red cristalina ¿No? Para cada red cristalina Existe un conjunto Existe una cosa Que se llama La red recíproca La voy a dibujar Acá de otro color Aquí la estoy haciendo Cúbica Y la red recíproca De una De una cúbica Pues es una cúbica ¿No? Pero Este Ni necesariamente Los tamaños de las células Son del mismo tamaño Es decir Los vectores unitarios No necesariamente Son del mismo tamaño De hecho No lo son ¿No? Y en general No tienen que ser La misma red O sea Para ciertas redes Su red recíproca A veces son otras redes En el caso de la cúbica La red recíproca De la cúbica Es la cúbica Pero Este Pero podría ser otra ¿Sale? De nuevo No vamos a entrar En todos los detalles De las simetrías ¿No? Pero el punto Es que Los vectores Estos De la red recíproca De la red Este Primitiva ¿No? Que le llamamos A la original Y la red recíproca Cumplen Básicamente Una serie De De Propiedades ¿No? Los vectores Los A I Punto A I Tiene que ser igual a cero Es decir El A1 Es perpendicular Al A mayúscula 1 El A2 Es perpendicular Al A mayúscula 1 Y el A3 Es perpendicular Al A mayúscula 3 ¿No? Y además Este Son tales que Este Sus Sus Magnitudes Son inversas Una de la otra Es decir Si uno Este Tiene una Si tiene una red Muy espaciada Una red primitiva Muy espaciada La red primitiva Está muy comprimida O viceversa La red comprimida Este La red Este Si la red primitiva Es muy poco espaciada Es decir Están muy pegaditos Los átomos La red La red Recíproca Entonces está muy Espaciada ¿No? En fin Todos estos Estos detalles Igual Se les queda de tarea Échenle un ojo A lo de la parte De las redes Recíprocas Y todo esto ¿No? El punto Es Este Que 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 Así es Así es Este Esto ¿No? Ahora La parte Más interesante Es que Si se dan cuenta Estos numeritos Que puse aquí ¿No? M1 Va de 1 Hasta N1 Es decir M1 Entre N1 Es un número Entre 0 y 1 Luego M2 Este Va entre 1 Y N2 Y M3 Va entre 1 Y N3 Es decir Estos tres Números Que se encuentran Aquí Son números Que están Entre 0 y 1 Y como que Generan una especie De partición Muy finita De la celda Unitaria En la red Recíproca ¿Cierto? Es decir Todos estos números Están entre 0 y 1 Entre 0 y 1 Y entre 0 y 1 De los vectores Que me forman La base De la red Recíproca Aquí los voy a pintar Entonces Este 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 es el A1 Y este es el A2 ¿Ok? Y entonces Todos estos puntos K Ahora Todos caen Dentro de una celda De la red Recíproca ¿Ok? Es decir Voy a hacer aquí Voy a terminar De cerrar aquí La celda Vamos a llamarla La celda Unitaria De la red Recíproca ¿No? Y si pensamos Que esta Este Está en el origen Vamos a pensar Que esta es La que está Centrada En 0 0 0 ¿No? Este Esto es lo que Llamamos La primera Zona De De bridge round ¿Ok? Entonces Esa Esa Celda unitaria La celda Unitaria Que está En el 0 Digamos Del espacio Recíproco Le llamamos La primera Zona De bridge round ¿Ok? Y el vector K Sucede Que está Encerrado Siempre Cae Dentro de Esa Primera Zona De bridge round ¿Ok? Y Ya dijimos ¿No? O sea Cada uno De estos Cada uno De estos M 1 2 y 3 Puedo Obtener Un montón De valores Entre 1 Y N1 ¿No? O sea N1 N2 Y N3 Son números Grandes Ya lo dijimos Entonces Lo que sucede Es que los posibles Valores de K Ahora Piensen en que Hacen una Como partición Muy muy finita Perdón Una partición Muy 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 finita De esta Primera zona De bridge round ¿Si? Y bueno Piensenla también Tridimensionalmente Es decir Es una división Muy muy finita Pero en En las tres dimensiones ¿No? Y todos esos Cruces Son los posibles Valores De la De la Del vector K Son los únicos Valores que puede tomar ¿Si? Para que se cumpla Esta Las condiciones Estas de frontera De Von Kahn ¿No? Entonces Lo que tenemos Ahora Es que El vector K Puede obtener Un número Finito De posibles Soluciones ¿Si? Muy muy grande Pero finito Y todos estos valores Caen dentro de Un cubito En el caso De una red Cúbrica Pero este En un En un Este Espacio Que llamamos La primera zona De Briland Que es la celda Unitaria De la red Recíproca ¿Ok? De nuevo La red Recíproca Tiene relación Con la red Original Pero la red La red Primitiva Esa O sea Tiene que ver Con el acomodo Gemétrico De los átomos La red Recíproca Es algo Que es Completamente Abstracto Que no tiene En principio Realidad física ¿No? Es un Elemento Matemático Que salió De hacer las cuentas ¿No? Ahora Eh Tal Este Entonces Lo que obtenemos Finalmente Es que La función De onda Esta Me voy a ir A una página Nueva ¿No? Esta función De onda Que salió Del teorema De Bloff C sub N K ¿Si? De R Es una función De onda Como las que hemos Estudiado hasta ahorita Con la diferencia La N Puede tomar valores De hecho Sucede que puede tomar valores Enteros ¿No? De 1 Al infinito Y la K Solamente puede tomar Esta colección Finita de valores Y ya Entonces podemos pensarla Como La K Como si fueran Este Tres índices ¿No? El K1 El K2 Y el K3 Cada uno De ellos puede tomar Un montón de valores Muy grande Pero finito ¿No? Más la N Y Este Aquí es donde Empezamos a poner Nombres A las Cosas ¿No? Este Este N Es lo que llamamos La banda Y este K Bueno pues Es Este Simplemente Le llamamos Si el vector K ¿No? Y Tiene La propiedad Esta De que Este La función De onda Se puede escribir Como E A la I K Punto R Por U Sub N K De R Donde Esta que está aquí Es periódica Con la periodicidad De la red Y esta que está aquí Es Básicamente Una onda Plana ¿Sale? Entonces Si pensamos ahora En un electrón Representado por esta Función de onda Un electrón Que se encuentra En la Este En la red Cristalina ¿No? Se encuentra ahí Dentro del cristal Tiene una función Que es Periódica Con la periodicidad De la red O sea La función de onda Que me describe Ah bueno Hay más probabilidad De encontrar Al electrón aquí Menos allá Etcétera Etcétera Este Tiene una cierta forma Extraña Ahí con la periodicidad De la red Pero esa Esencialmente Es constante ¿No? Bueno No es constante Es una función De la posición Pero no está Cambiando Y luego Tienen además Una onda Plana Esa onda Plana En realidad Esa es la parte Interesante De la parte Conductiva Del electrón Es decir Esta onda Plana Las ondas Planas Son ondas Que se propagan En cierta dirección Dentro del cristal ¿Sale? Esa dirección Está dada por el vector K ¿Sí? Igualito que las ondas Planas De óptica Y de De otras Este De otras áreas ¿No? Entonces La conducción Eléctrica Básicamente Está dada por esta Onda plana Que está Como que si se está Propagando ¿No? En la dirección K El resto Es una onda Periódica Pues que ahí está ¿No? Es parte de la función De onda Pero en realidad Este Vamos a decir La parte como aburrida Esa no importa mucho Esta onda plana Es la que me representa Al electrón Viajando Dentro del cristal Moviéndose Dentro del cristal En la forma De una onda plana ¿No? Y hay muchísimas ¿No? Es decir Un electrón Puede tener Muchos estados ¿No? Muchos estados Este En todas las direcciones Restringidas ¿No? Con ciertas magnitudes ¿No? Con una colección Finita de magnitudes Dependiendo del Estado que esté ocupando ¿Sale? Entonces para una sola banda ¿No? Y espero que esto ya Les empiece a sonar Las cosas que han oído Probablemente Sobre la conductividad En En el pasado ¿No? Tenemos la energía Y para una cierta N Vamos a decir N igual a 1 Lo que tenemos Es que hay un montón De estados Distintos Cada uno Cada uno Con energías Ligeramente Distintas ¿Si? Y la diferencia Entre cada uno Entre todos estos estados Todos ahí apiñados ¿No? Es que tienen Distintas K Uno va a tener La K Este Más chiquita Más grandota Hacia más arriba Más hacia abajo Hacia la izquierda Hacia la derecha Etcétera Etcétera Pero Entonces la diferencia Entre todos estos estados No solamente es su energía Sino que además difieren En las etiquetas De la K ¿No? La primera coronada De la K La segunda coronada De la K Y la tercera coronada De la K Que las podemos pensar Como igual que las etiquetas Que utilizamos Por ejemplo Para el átomo de hidrógeno N Bueno N sería Básicamente lo mismo Tendríamos significado Que aquí L y M En aquellos casos Se referían A la magnitud Del momento angular Y a la proyección En Z Del momento angular En este caso Tienen que ver Con la dirección Vamos a decir De propagación De esta onda plana ¿No? O sea De esta parte De la función De la onda Que es la onda plana ¿Sale? Y luego va a haber otra Pues N2 ¿No? Y etcétera Etcétera Y cada uno de estos De nuevo va a tener Asociado un montón De Distintos Estados Cada uno Etiquetado Con una K Con una K Distinta ¿No? Con una combinación De las 3 K Cada uno K2 Y K3 Distintas ¿Sale? Ok Ahora Eso Bueno Aquí no vamos a dejar La discusión por hoy ¿Sale? Porque ya se nos viene Un poco el tiempo Encima Pero en la próxima Vamos a empezar A ver Cómo se comportan Estos estados Cómo se llenan Estos estados Y qué Implicaciones Tiene Que Este Un electrón Se encuentre Con una cierta N O con una cierta Combinación De K1 K2 Y K3 Y cómo eso Digamos Cambia Las cosas O cómo eso Define Las propiedades De un material O de otro ¿Sale? Entonces Bueno Pues Por mi parte Creo que en principio Eso Sería todo Y Ahí lo dejamos Y espero que Nos vemos la próxima semana Para Continuar con la discusión Y empezar ahora sí A ver Cómo es que Estas bandas Que se hablen De esta discusión Ahorita que fue muy Técnica Y muy Muy matemática Cómo empiezan a tener Repercusiones Sobre las propiedades Realmente De El Material Entonces Muchísimas gracias Por su atención Y nos vemos la próxima Técnica